Ella quiere ayudar a una persona, no importa que sea pequeñito o que sufra. Yo hace poco lo tengo a mi niña en mi lado y me descuide y se enfermó con bronquios. Entonces la fiebre era fatal. Entonces yo empecé a leer en mi catálogo del producto, entonces yo vi el material que tenía en las manos, yo lo tenía. Ahí le decía para la fiebre, para los bronquios, muchas cosas que me alivé. Y qué creen, en una noche que se me había acabado el paracetamol, que era el doctor, yo no lo tenía. Entonces yo empecé a colgar las manos, el pechito, la espalda y los piecitos, la planta del pie. Y esa noche no tuvo fiebre. Y yo me arreglé y yo le pasaba también a ella porque le hice ahí con los bronquios. Y sabe, me lo he recuperado bastante. Esta niña que está ahí, se me recuperó bastante. Ahora yo entré también por motivo de salud a consumir el multivitamínico, el Fórmula 1 completo. Entonces yo de pronto me puse mal del pie que la mamá no estaba muy bien. O sea, yo no podía usar mi taco porque estaba de noche a la mañana me puse mal y estaba casi una semana sin poder caminar normal yo. Yo me preocupé y dije, quedarme así pues sería triste mi vida. Entonces, con esta fórmula más el fórmula, en tres días estaba muy bien. No me dolía la cabeza. Tres días solamente. Tres días solamente. No me dolía la cabeza, no tenía malestar, no tenía ese aburrimiento que yo tenía en mi vídeo. Y yo hasta ahora me puse mi cajito porque no podía usarlo. Yo no hay 100% me coge estos productos y estoy muy feliz por haber conocido. Me agradezco. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. ¡Gracias!